Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo ni voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca mío serás También enamoraste Mira que... El día en que vi, te enamoré Yo voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día en que vi, te enamoré Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud Ese día que tú de mí, amor Te enamoré Me desharé de esta soledad Y me desharé de esta soledad Y me desharé de esta soledad Y me desharé de esta soledad De una vez la luz Y las palmitas como dice Enamórate Cuando te enamores de mí La mujer yo más feliz seré Muy bien, muy bien ¿Cómo te llamamos? Cintia Hola Cintia Hola, hola Bienvenida, bienvenida Muchas gracias ¿A qué te dedicas aparte del canto que lo haces muy bien de paso? Soy nutricionista ¿No hace falta nutricionista? Sí, necesito Sí, mucha falta A ellos no Yo también Mira, realmente Me sorprende que tengas esa cadencia Tropical caribeña Siendo de aquí del sur Es como si hubiese nacido allá Tienes el sabor realmente De la música tropical, la música de la salsa Puedes cantar cualquier cosa Rítmica Pero es que aparte tienes muy buena voz Tienes buen registro Eres afinada totalmente Clavaste todas las notas Y me emocionó escucharte Y por eso me di vuelta Bueno, si quieres venirte conmigo, amor Mis puertas están abiertas día y noche Gracias, mi señor Bravo ¿Alguien queremos? ¿Alguien queremos? Yo quiero abrirse A mí me encantó muchísimo tu presentación Tu voz Tu seguridad Algo que noté En el medio de la canción Cuando nos giramos Sentí que Desafinaste un poquito Pero lo que me gustó Todo eso fue que No, pero aquí estamos Constructivos En mi equipo no es todo Estamos aquí para trabajar Pero ¿Puedo terminar? Claro De repente Al final Sentí que Apretaste Agarrarse Dije Estoy aquí Y en la última nota Creo que Lo rompiste Fue súper Lo hiciste con confianza Llegaste a la nota Larga Y creo que me gustó eso Como que Sentí que Que te diste Te dio un poquito de nervios Al girarnos Con el público Y creo que en mi equipo Podemos ir trabajando en eso Me encantaría tener en mi equipo Tuvo espectacular Y se presta para muchas cosas Muchos géneros De verdad Ya, ya, ya Y yo no hago Tanto bullying como el Puma Mira lo fuerte Que me da No, primero que nada Les agradezco Por sus palabras Si estaba demasiado nerviosa Yo creo que para todos Es un sueño Estar acá Porque quizá Hemos pisado varios escenarios Pero este no es menor Tiene mucha relevancia Así que Gracias por escuchar Por darse vuelta Por creer en mí Los admiro los cuatro De verdad Son grandes Pero Ay Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y yo no Eso Dejaste mi cama Llorando Gracias Vamos a ver Que vamos a hacer cosas grandes Vas a ver Vas a ver Vas a ver En serio Van a ver todos Van a ver todos Van a ver 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 Y va a haber una guerra tropical una guerra en todos los géneros esa película lo vi yo y muere el protagonista te felicito